Salgo pa' la disco prendido en calor, la noche está buena pa' party la en dos Toda mujer es bella bailando cabrón, no sé como aquella que se me cruzó Se vino de frente, se me atravesó, bella que caliente llamó la atención Un hombre gigante, se viste elegante y quiere tenerme esta noche en su habitación No quiere nada de compromiso, solo me lo aviso pa' pasar el rato Me pide que a nadie le cuente que sea paciente, que hagamos un trato En medio la pista me mira, se ríe, bellaca me quiere a su lado Tiene todo lo que me motiva, mi diabla, tú pides que yo te lo hago Tú pides que yo te lo hago Tiene todo lo que me motiva, mi diabla Y entramos en ambiente esta moto, mi gente dime que se siente, nota la presión Todo el mundo prendido, el party encendido y así formó el lío, ponga la canción Recuerda que ella ya no está pa' nadie, que ya está conmigo, que ya te olvidó De tu libro de cuentos de hadas llegó ya que el parro es pirata y te la secuestró Me dice que la lleve donde nunca la llevaron porque nadie lo logró Me pide que la agarre por el pelo mientras me la lleva al cielo que no hay nadie como yo Toda la noche y el día de su cama no salía, no sé cómo me lo hacía pero a mí me hipnotizó La baby está bien dura, no sé cómo es que se cura pero es que me tiene loco y lo quitada tengo yo Lo quitada tengo yo La baby está bien dura, no sé cómo es que se cura Dice que quiere Que yo me la lleve Que yo me la lleve No sabe qué pasó conmigo que estoy de testigo que solo conmigo se viene Que se entretiene Con lo que le conviene Y un W vestido de prada la luz apagada y si eso conmigo ya tiene Me dice que le gusta que le cante Que a veces extraña los tiempos de antes Su novio conocido que es un ganter Aquí lo martillamos yo sí que tiro pa'lante En la disco mi nena se ve elegante Su pelo brilla como si diamante Tú pásala tranquila y a mi diva que esta noche no se entera nadie que tú eres mi amante Que tú eres mi amante Que tú eres mi amante Que tú eres mi amante, bebé Que lo hacemos loca yo, baby Dime ma, qué va a ser No lo pienses, mátame Tú tienes las mismas ganas Se te nota, yo lo sé Sigue ma, muévete Ponte loca, suéltate Que yo sé bien lo que te hace Baby, sentirte mujer Ey, 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 ey Sergio Rodríguez Sergio Rodríguez Ey, ey, ey Ey, 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 ey